muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de black myth wukong a episodio número 11 o 12 bueno como sabéis ya dentro de la nueva zona que hicimos varios jefes vamos con nuestro compañero avanzando vale que odia a los falsos budas sin duda y encontramos este paso de aquí este puente vale y podemos ir para allí pero creo que mola mucho si lo hacemos cuando habla podemos ir por ahí pero creo que por la cueva esta me dejé de mirar este camino aquí si vamos a mirar a algo este cabrón pongan se está peleando había un cofre pues ahora ya tenemos otra cosa y es que es que este juego y que si quieres ir mejorando hay que mirarlo todo no descartar nada es que me encanta porque la lía él solo tío vamos a ayudarle hombre y aquí hay otro vale no tengo ninguna chispa no no a veces que yo no me entero y me van dando más y no me acuerdo vale pues sólo era para esto realmente parece mejor que no sea mucho más grande donde no hay camino pero me encanta este personaje por favor quisiera ir con el resto del del viaje estoy seguro que no pero bueno está guay que al menos puedes hacer algo acompañado bien ya tenemos esto no hemos gastado nada con lo cual no hace falta que descanse aquí hay algo que puedo pillar ahora venga come toma seguimos qué es esto a ver a es punto meditación bueno pues creo que es el primero que encuentro y yo haya visto claro seguramente me ha pasado alguno no sé ya ya los miraré a ver si fuera de cámaras donde hay más porque hombre está bien siempre que te dan alguna chispa agradece no sigo con esto al menos para mejorar toda esta parte de aquí a ver con más de tres puntos más de tres ah y puedes usarlo bueno pues que sea tan importante este o qué bueno esto vale vamos a mejorar esto va bien vale por aquí hay un camino no hay por aquí lo que hay es una cofresito gránulos sumergientes mejorados es una receta a ver qué hace esto después de su uso aumenta considerablemente ya el ataque durante un periodo de tiempo relativamente largo vale esto es que ahora ya los ataques duran mucho con esto genial entiendo que lo vamos a necesitar vale hay un paso y aquí hay otro como siempre vamos a ver primero esto se parece menos importante no oigo mira mira esto si los bloquea son muy débiles bien vale pues no había mucho más podemos seguir ahora adelante me gusta que no sea tan grande tío porque a veces si no me pierdo sé que hay tantas cosas que me agobio porque la sensación que me que me dejo cosas aquí no se ve nada a mí no es por aquí no hay nada no voy este este nos dará un ataque uy cuidado voy a curar que nos ha dado este va venga a ver qué hace este hombre estaba fuerte este tío podríamos probarlo porque siempre estoy usando el mismo y no sé cuál es el nuevo este va a tirar una flecha bueno estos son más débiles estos son los más fuertes que hay realmente voy a seguir con este porque me gusta porque no tienes que puedes hacerlo a bastante distancia vale nueva zona necesito descansar ese pabellón tiene buena pinta vamos hostia míralo si es que hay oh no me das mala espina qué clase de yao cuay eres si no piensas no ves los corazones sinceros ven el camino bueno realmente parece que tampoco lo estamos persiguiendo no sé corazón sincero será revelado vamos a hablar con él no pongo prueba a buscar por aquí para ver a Buda debes albergar en el corazón visita los templos que encuentras y venera a cada Buda que veas vale o el verdadero rostro de Buda seguirá escapándose de tus ojos voy a ver un camino aquí secreto vale vale ya te he oído crack bueno vamos a mirar vale verdad que aquí había algo hay un camino largo por aquí también no viene ahora el amigo ah sí sí que viene ya iremos luego al otro lado a ver joder bien seguimos cofre en el momento aquí no hay ningún enemigo ahora hay igual bueno pero nada está peleando con mi vengo en el momento vale otra perla estoy intrigado con esto con esta zona por aquí no hay nada yo no veo nada voy para el otro lado a ver vamos al otro lado aquí no se ve nada pero es que marca el fuego como si fuera este el camino pero aquí no hay nada amigo no yo no he visto nada a ver bueno a lo mejor mira ves ahí me marca algo ya míralo es esto debe ser estos vale esto lo hubiera visto 4 budas bueno 4 tenemos 3 vamos a buscarlos es que este ataque es bueno venga otro no sé por qué odia tanto los budas vale uno más gigantón vale otro mira otro supongo que acabaremos volviendo al mismo sitio nada nada por aquí bien saluda a mi rastrillo dice el desgraciado ah mira ahí hay otro mira todo lo que le equipe cuando está cargado ala bien bien seguimos ay dios míralo me faltaba me faltaba voy a dar fuego vamos a ir bien 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 conseguido ahora que faltaba ya está estoy haciendo de las suyas estoy haciendo de las suyas a ver hay aquí algo antes de ir bien no hay aquí a nada a ver he abierto el camino supongo a ver a ver donde se sube a ver donde se sube aquí siempre es tú ahí ahora vamos a ir vamos a subir vamos a subir supongo me encanta este tío un Ha! o me deja ahora, bueno pues qué lástima se va, por lo que me mola ir con él tío vale ahora entiendo que ahora sí que tengo que ir por aquí bueno, lo bueno es que no me quedan aquí enemigos arriba porque ya me los he cargado lo que me extraña es que todavía no haya ningún jefe por aquí y no me queda magia bien tengo que ir por aquí jaja, ahora sí perfecto bien tiene pinta de trampa no sé de mala pinta esto oh mira punto de guardado genial nuevo punto puedo elaborar nuevas medicinas ah vale, es esta, ¿no? la que aumenta más tiempo hostia, es muy largo este capítulo pues me sabe muy mal que no esté mi amigo ay, ay ahora aquí me vendrá el mono otra vez ese le juegas mato a un mono y aparece otro ¿dónde es? no blanco uy, 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 uy qué es este tarao no blanco bueno no me puedo mover maravilloso lo ha esquivado para joder lo esquiva todo esquiva todos mis ataques he de romperle primero la barba puta defensa, tío a ver si con él lo puedo romper vámonos, amor hola hola qué he hecho qué bueno, tío se ha ido pero se ha ido ¿eh? esto cobarde, tío qué cobarde, tío pero entonces el combate se ha quedado a medias es que ahí hay alguien ¿qué es? ¿qué es? morido ¡Ah! ¡Ah! ¡Bale! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! Todos muertos. Tengo alguna chispa. Vale. Pues bueno. Ese tío me tiene intrigadísimo. Supongo que tendré que volver a pelear con él. Qué bonito. Maravilloso juego. A ver. Aquí será. Está claro. Una pinta de arena de combate. No se aguanta. Míralo. Otra vez. Pobarde. No. 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 Tengo de veneno. Creo que sí. Pero no lo sé. A ver. No sé si tengo de veneno ahora. A ver, pues no tengo. No, 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 no. No, no, no. 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 aumenta moderante la defensa me gusta pues vamos a esperar un punto más para desbloquear esto yo creo esquivar ya no interrumpe el combo de ataque ligero vale bien voy a ir por la defensa un poco voy a esperar no voy a gastarlo y ya más adelante lo usaremos me voy a ir rodando ¿no? vale ya qué qué es eso no valle del éxtasis parece una nueva zona qué es eso tío vamos a guardarlo bien nos recuperamos de todo estupendo y seguimos mira aquí hay un camino vamos a mirar a priori este total qué más da qué bien voy a mirar a ver aquí esto ya es más grande aquí hay otro punto está habiendo algo aquí ¿dónde es? ¿eh? ¿de dónde viene eso? por aquí me mato a ver, voy primero hasta aquí al final un momento y desde ahí ya miraré venga este es nueve este es nuevo vale hostia mira otro lo voy a activar pero no voy a descansar al rollo del deleite voy a mirar por aquí primero a ver si nos hemos dejado algo ¿qué pasa contigo amigo? no tenemos mucha vida eso sí bien mira, ahí hay otro no me había dado cuenta de este ahora sí bien ahí se podrá ir está bien, esto es muy grande esto ya estamos otra vez en zona de esta de decir joder ¿dónde estoy? ¿no? ahí hay camino por aquí también por aquí es por donde hemos venido fijaros que se puede ir de hecho ahí hay un camino ahora lo estoy viendo y aquí también voy a mirar así que mejor que con el bastón hacerlo así hola otro me lleva al mismo sitio ¿esto qué es? ¿esto qué es? no hay ninguno este tampoco voy pillando voluntad vale, aquí habrá algo si hay un cofre bueno bien cofre voluntad ¿cuál es el que hay aquí? eh aquí sigue hay algo uy ¿qué es esto? incapaz hostia voy a para todos que pida vamos allá vamos a reír este es muy padre ¿no? realmente es incapaz pero de ganar no sé que tenga algo escondido vale tenía otra fase estaba claro vale ahora sí que me lo marcan ¿eh? no le he hecho nada tío no le he quitado vida no tengo magia me la he gastado chaval ¿pero qué es esto? ala loco no me lo creo no me lo creo lo que me está pasando vale si mantengo la distancia nada nada está muy jodido este tío vale lateral no nada tío nada 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 que me pilla que me pilla te muero no me deja los cojones guau solo lo es que no le hace nada esto tío es una mierda este ataque hay que no 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 ¡Ayúdia! ¡Lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!